Es que como manda el carnaval, reparte los periódicos al ritmo de letra en plan recorremos las calles vendiendo noticias freitas y las más importantes se las vamos a contar Yo no vendo mi sepia y voy a contar tragedias que en eso ya tenemos dos días para viajar aquí no sale Raúl y ni sale Belén y Echeba tampoco hablamos del pueblo ni el problema de libertad son cuatro tonterías las que les hemos traído que vamos a cantarles al ritmo de los queridos así que prepararse porque vamos a empezar Todo el mundo callado, vámonos al río porque ha llegado el voz de Dios Todo el mundo callado, vámonos al río porque ha llegado el voz de Dios Todo el mundo callado, vámonos al río porque ha llegado el voz de Dios ¡Bien!